El rey Salomón con toda su sabiduría se dedicó a muchas instrucciones y en una ocasión le habló directamente a uno de sus hijos, un príncipe sobre los peligros que implica el adulterio y le narra una historia de una mujer, de un personaje femenino lógicamente porque él era hombre pero esta historia tiene una aplicación tanto para hombres y para mujeres él era un príncipe y le advierte las cosas en las cuales no debe involucrarse alguien que ha sido escogido para reinar alguien que ha sido escogido para liderar alguien que ha sido escogido con la misión del deber alguien que tiene un deber por delante que debe cumplir a cabalidad dice así vi a uno de los muchachos ingenuos a uno en particular que le faltaba sentido común cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa era la hora del crepúsculo la hora del anochecer mientras caía la densa oscuridad la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto era rebelde y descarada de esas que nunca están conforme con quedarse en casa suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina lo rodeó con sus brazos y lo besó mirándolo con descaro le dijo acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos tú eres precisamente el que estaba buscando imagínense tú eres salí a encontrarte y aquí estás mi cama está tendida con hermosas colchas con coloridos con coloridas sábanas de lino egipcio lo he perfumado con mirra con aloes y canela ven bebamos sin medida de la copa del amor hasta el amanecer disfrutemos de nuestras caricias ahora que mi esposo no está en casa se fue de viaje por mucho tiempo se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin del mes sigue narrando la historia como este ingenuo muchacho muy ingenuo caen las trampas caen los lazos de esta mujer y como su corazón es seducido y se convierte en una presa fácil para el cazador como un ciervo en la mira de un arquero y es atravesado y es capturado y es hecho presa por la mujer adultera el adulterio es una de las más terribles cosas que puede suceder en un matrimonio es destructivo es peligroso y para muchos como narra el rey Salomón aquí ya no hay camino de regreso sus vidas incluso se perdieron en ese trafalgar callejero en ese caminar y en esos enredos que trae en esas mentiras en esos tropiezos en esa ira en esos celos en esa destrucción que trae el adulterio a la vida de cualquier matrimonio hay dos cosas muy destructivas y muy terribles para un matrimonio una es esta el adulterio y la otra es la falta de respeto es la violencia física estas dos situaciones ponen al matrimonio en una situación absolutamente terrible y destructiva todo hombre sensato toda mujer sensata todo aquel que ha sido escogido como príncipe de Jesucristo debe de huir debe de huir de ambas y no permitir ser presa fácil del cazador que anda buscando su vida del cazador que anda buscando destruir aquello que Dios unió para siempre el matrimonio el tema de hoy es semper fidelis es una palabra una expresión latina que quiere decir siempre fieles si usted recuerda una característica inigualable de Dios es su fidelidad de hecho dice la Biblia que si nosotros somos fieles él también es fiel pero que si nosotros somos infieles él semper fidelis él permanece fiel él permanece fiel todo el tiempo y Dios quiere que nosotros como matrimonios honremos honremos el ser hijos de él y mantenernos siempre fieles hay circunstancias muy difíciles hay matrimonios que están en una crisis insoportable pero esto es el tiempo y esta palabra es para ti esta palabra es para que cobres ánimo y regreses al camino que el Señor trazó cuando te unió a tu esposo cuando te unió a tu esposa mi propósito del día de hoy es mostrarte el poder que Dios depositó en el matrimonio el matrimonio realmente es una entidad poderosa inigualable poderosa e inigualable no hay otra como ella Dios la creó con un fin que vamos a discutir esta mañana y yo espero que aclare todos tus pensamientos tú que ya estás casado y tú joven que prontamente lo harás escúchame con toda atención por favor dice Génesis 2 y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para él no se encontró ayuda idónea y Adán se dedicó a trabajar y a cumplir todos los deberes que Dios le había puesto pero se encontró que estaba muy solitario pero se encontró que no había un complemento que lo hiciera ser fuerte campeón y muy efectivo en todo lo que él hacía entonces dice el verso 21 de Génesis 2 Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Dios vino y como buen cirujano conocedor perfectamente de la anatomía del hombre lo duerme mete su mano abre el costado mete su mano y extrae una costilla y lo vuelve a cerrar y del mismo cuerpo de Adán del mismo interior del corazón de Adán seguramente fue su costilla izquierda más cerquita de su corazón toma el material para construir el complemento perfecto para la vida del hombre dice así de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaba aquí hay una gran riqueza aquí podríamos hablar horas de horas sobre este tema pero quiero que que fijes tu mirada al diseño del Señor de este texto es que el matrimonio se convierte en algo inquebrantable al ser Eva hueso del hueso carne de la carne de Adán al declararlo el mismo Adán está diciendo esta es una parte inseparable de mi vida esto es este soy yo mismo ese es el matrimonio ese es el matrimonio un hombre y una mujer del mismo cuerpo de la misma carne del mismo hueso formando un ente para toda la vida para siempre hasta que la muerte terminara con la vida de cualquiera de los dos o de ambos ese fue el vínculo indestructible que Dios nos mostró acá con las declaraciones que él presenta en este capítulo 2 de Génesis y dice otra verdad muy importante que usted y yo debemos de escuchar y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre quiere decir que todos los casados necesitamos tener nuestra propia casa necesitamos tener nuestro propio cuarto nuestro propio apartamento nuestro propio lugar donde podernos desarrollar como uno solo como uno solo como un solo individuo fueron las dos bases tan sencillas que podemos encontrar en este texto pero que muchos las ignoran muchos dicen no, no, no así ya no rompamos esto a los 15 días de casados muchos otros prefieren ir a vivir ahí con su mamá con su papá con su abuelito con los primos con los tíos y menosprecian el mandato del Señor por tal causa el hombre dejará a su papá y a su mamá dejará a sus parientes e irá a formar su vida juntamente con su esposa Dios quería que el hombre y la mujer entendieran este principio desde el inicio Él mostró que su corazón era hacer familias que hicieran un gran trabajo en la tierra y para explicarte eso quiero quiero entrar al punto número 2 a decirte Dios fue quien pensó en el matrimonio si tú te diste cuenta en el texto que leímos hace un momento esa fue la primera relación establecida en la tierra Dios no puso al hombre a hacer una relación con sus amigos en inicio con un jefe con sus hermanos con su familia la primera relación que se estableció sobre la faz de la tierra fue la relación de esposos la relación del compromiso de ser una sola carne de ser carne de mi carne y de ser hueso de mis huesos los primeros en unirse y en poder practicar las relaciones sociales fue un hombre y una mujer para hacer un matrimonio para formar la base que sostiene el desarrollo de toda nación y de toda la tierra también en el libro de Juan el capítulo 2 y verso 11 nos narra el primer milagro que hizo Jesucristo y el primer milagro que hizo Jesucristo iniciando su su ministerio de poder fue el contexto de un matrimonio fue en la fiesta de una boda fue compartiendo él con la gente celebrando algo muy importante en lo cual yo estoy seguro que él no quería faltar y era la boda de esos amigos de esos vecinos de su pueblo fue y ahí él empieza su ministerio haciendo un milagro que sorprendió a todos y que dice que sus discípulos creyeron al ver lo que él estaba haciendo en una boda ahí inició el Señor sus enseñanzas y ahí inició la manifestación de su poder el punto número 3 que quiero tocar esta mañana es el poder de Dios se manifiesta en un matrimonio quiero invitarte a leer conmigo si tienes tu Biblia ahí a mano busca Génesis 1 28 y 31 y sigue la lectura conmigo por favor y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó hombre y mujer y los bendijo con estas palabras sean fructíferos escucha muy bien escucha muy bien como bendijo Dios al hombre sean fructíferos multiplíquense llenen la tierra y sométanla dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Dios dio una bendición pero también una orden al hombre y a la mujer dice y les dijo Dios creó al hombre y a la mujer según su imagen y semejanza y les dijo primero fructificar ¿qué significa? llevar mucho fruto ser productivos aumentar y crecer en todo lo que emprendamos segundo les dijo multiplíquense ¿qué significa multiplicarse? aumentar en cantidad aumentar en número tienen un montón de hijos llenen la tierra van a necesitar familias grandes y familias fuertes para cumplir el cometido que yo les estoy dando por cierto la multiplicación solo puede darse entre dos personas de diferente sexo solo puede darse cuando hay un hombre y una mujer listos para procrear hijos para cuidarlos y para educarlos tercero sojuzguenla sojuzgar quiere decir conquistar quiere decir tomen ventaja de todos los dones de todas las habilidades de todas las herramientas que yo les estoy dando y avancen conquisten la tierra y avancen conquisten la tierra ese fue el otro llamado del señor y por último les dijo señoreen señorear quiere decir reinar quiere decir liderar quiere decir dirigir usted fue llamado a ser un príncipe y una princesa que juntos dominarán conquistarán fructificarán se multiplicarán en esta tierra que Dios les dio esa orden no cambió del señor para nada sigue siendo la misma orden para la generalidad de hombres y mujeres alrededor de la tierra sigue siendo la misma bendición que Dios derramó sobre su familia Dios dio al hombre y a la mujer otro gran legado que dice en Deuteronomio 32 30 uno hace huir a mil pero dos hace huir a diez mil nos habló del poder exponencial que hay en un matrimonio nos habló ahí del el derramamiento de una un poder sobrenatural en la vida de un matrimonio a través de unirse en el mismo pensamiento en el mismo concepto en la fidelidad y el amor que demanda un matrimonio uno hará huir a mil pero dos hará huir a diez mil dos hará huir a diez mil piense cuando usted se casó con su esposa cuando usted se casó con su esposo como Dios puso un poder especial con ustedes como muchas cosas que no habían alcanzado en el pasado vinieron a convertirse en realidad a través de la unión de sus vidas en matrimonio Eclesiastes 4 dice mejor son dos que uno mejor son dos que uno tienen muchos beneficios y lo menciona este versículo tendrán mejor paga se calentarán harán las cosas con una efectividad ineludible que no podían hacer antes y de verdad es hermoso ver a un matrimonio en los que ambos se apoyan porque cuando esto sucede Jesucristo llega a ser el tercer cordón de ese hilo que no se rompe fácilmente cuando nos unimos con nuestro esposo y con nuestra esposa llegamos a ser matrimonios sólidos impactantes para la gente que nos rodea Jesucristo forma la parte más fuerte y poderosa que es el envolvernos en una sola carne en un solo proyecto en un solo corazón Dios hizo a ambos al hombre y a la mujer a su imagen a ambos a ambos ninguno mayor que el otro Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza y puso en ambos parte de la expresión de su corazón y de su carácter puso en la mujer la ternura puso en la mujer un carácter apacible una inteligencia fabulosa y puso en el hombre fuerza puso un carácter sólido pero ambos representan la grandeza de Dios cuando son unidos en matrimonio entonces se manifiesta todo el poder de Dios y todo el carácter de Dios a través de su mismo matrimonio a través de sus mismas vidas esto es increíble esto es impresionante mucha gente hoy día desconoce la bendición y los beneficios de estar casado hoy día sabemos que los jóvenes dicen nosotros ya no nos queremos casar eso ya pasó de moa ni moa porque creen que casarse es simplemente acostarse con un hombre o acostarse con una mujer eso solo es uno de los grandes y preciosos beneficios que nos da el matrimonio pero no es el todo y creen ahora que ellos han tomado la determinación de ser entes libres y hacer de su cuerpo por lo que se les dé la regalada gana sin pensar la destrucción y las advertencias que Dios dio a través del libro de proverbios como en el pasaje que leímos hay destrucción hay muerte hay pobreza hay aflicción de espíritus hay persecución interna hay dolor para todos aquellos que han querido saltarse las reglas de Dios para la familia y tomar posiciones propias y personales que son las que están de moda estas juventudes de hoy día muchos han preferido decir el matrimonio no vale la pena mejor solo tenemos la parte sexual y de ahí cada quien para su casa pero ese es el gran error que tiene nuestra sociedad que tiene nuestras comunidades destruidas por creer una gran mentira por no entender el poder que existe en el matrimonio por no entender que dos unidos para toda la vida harán y derrotarán a diez mil el siguiente punto tiene que ver con esto con el poder que Dios puso sobre nuestros matrimonios usted recordará que en Mateo diecinueve Jesucristo fue abordado por los fariseos que querían tentarlo y querían hacerlo caer y encontrar una falencia en su discurso y en su enseñanza y le dijeron así en el versículo tres está permitido un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo y Jesús les contestó no han leído que en el principio el creador los hizo hombre y mujer en el principio los hizo hombre y mujer y dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo así que ya no son dos sino uno solo por tanto lo que Dios ha unido no lo separa en ningún hombre por tanto lo que Dios unió debe permanecer unido hasta la muerte la palabra que que utilizó Jesucristo cuando cuando dijo unió es la palabra uncir es la misma palabra que se utiliza cuando se apareja un par de bueyes es la misma palabra que se utiliza cuando se ata a la cabeza de un buey a la cabeza de los dos bueyes con una cuerda de cuero el yugo que ambos deberán llevar para poder hacer un buen trabajo para hacer un trabajo efectivo en el matrimonio en el matrimonio el esposo y la esposa son un equipo cuando Dios unce a una pareja bajo el yugo del matrimonio ambos quedan sujetos a la soberanía del Dios mismo él se convierte en nuestro amo nuestro Dios y nuestro Señor y eso nos permite que ambos puedan andar de un lado a otro con el mismo rumbo en la misma dirección teniendo delante la misma meta ambos caminarán a la misma velocidad enfrentarán las mismas dificultades vencerán los mismos obstáculos harán los mismos campos y compartirán la misma carga ese ejemplo tan precioso nos lo dio Jesucristo cuando habló de esto por tanto nadie separará lo que Dios unció nadie deberá hacerlo ¿por qué? porque produce todo este trabajo en conjunto todo este beneficio que solo se construye a través de una relación que no tenga ruptura en la Biblia hay un ejemplo muy bonito de una pareja de esposos que trabajó muy fuertemente arriesgando su misma vida trabajando en su negocio propio pero también haciendo todo lo posible para que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta lo último de la tierra apoyando a los apóstoles de aquel tiempo haciendo un trabajo excepcional y esto es Priscila y Aquila tenemos en ellos un ejemplo maravilloso y aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento en varios textos siempre hablándose muy bien del trabajo que ellos hacían en conjunto en Hechos 18 en Hechos 18 en el inicio habla de que ellos venían de Roma los habían expulsado de Roma y se juntaron con Pablo y Pablo los llamó y Pablo los siguió instruyendo en el cristianismo que ellos ya traían e hicieron un trabajo en equipo dice que predicaban en las sinagogas pero que entre semana ellos fabricaban tiendas y Pablo que también tenía el mismo oficio hizo un equipo muy bueno con esta pareja de esposos que le apoyó grandemente en la misión del deber que Dios le había dado en Hechos 18 18 dice Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más después se despidió a los hermanos y emprendió un viaje rumbo a Siria acompañado de Priscila y Aquila por cierto que la mayoría de veces aparece el nombre de la esposa antes que el esposo y parece ser que Priscila tenía un don de la palabra mucho mayor que su esposa que su esposo perdón como nos pasa a algunos ¿verdad? tenemos unas esposas que son buenísimas para hablar del Señor tenemos unas esposas que tienen un don de la habla poderosísimo bueno parece que eso era lo que sucedía con Aquila su esposa que era servidora del Señor tenía un don muy bueno para hablar de Jesucristo un texto más que quisiera mencionar hay varios más pero dicen en el verso 24 del capítulo 18 26 comenzó a hablar valientemente en la sinagoga hablando de Apolos Apolos había llegado a la región donde ellos se encontraban y era un hombre docto era un hombre conocedor de la palabra y era un buen promotor de Jesucristo pero esta pareja de esposos este equipo de poderoso de un poderoso matrimonio al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios ellos se encargaron de edificar la vida de un gran hombre que aparece en la Biblia que fue Apolos como esposos entendidos apoyando el reino del Señor luego Pablo menciona en Romanos que saluda Priscila y Aquila colaboradores de él para la expansión del mensaje de Jesucristo en todas las iglesias de los gentiles y en otro verso dice este par de hermanos que verdaderamente arriesgaron su vida tantas veces para que nuestro trabajo fuera efectivo es una una pareja excepcional un matrimonio que entendía la misión que Dios les había dado que entendían que tenían un deber delante del Señor y seguramente parte de su trabajo nosotros lo disfrutamos hoy día un matrimonio osado y valiente las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os mandan muchos saludos en el Señor tenían también una iglesia en su casa como muchos de ustedes tenían una iglesia en su casa donde compartían la palabra del Señor y el último punto el matrimonio es un pacto en el libro de Malaquías del profeta Malaquías en el capítulo 2 Dios está reprendiendo al pueblo de Israel a la casa de Judá los está reprendiendo por su mala conducta y en uno de los versículos les dice yo de verdad no quiero más sus holocaustos no quiero sus ofrendas no las recibo no me son agradables y dice el verso 14 del capítulo 2 y todavía ustedes me preguntan por qué pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste aunque es tu compañera y la esposa de tu pacto a diferencia de un compromiso o de un contrato un pacto es algo que es celebrado en la presencia del Señor y que es inquebrantable excepto por la muerte es ese compromiso que hacemos frente al Señor con la compañera de nuestra juventud es inquebrantable eso es un pacto y eso es exactamente lo que Dios está resaltando acá donde dice la esposa de tu pacto la esposa de tu compromiso que no se puede destruir el cual debes de honrar hasta el último día de tu vida añade un poco más en el verso 16 siempre hablando del mismo tema del matrimonio dice yo aborrezco el divorcio dice el Señor Dios de Israel y al que cubre de violencia sus vestiduras dice el Señor todopoderoso así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros nos habla de las dos cosas que hablamos al inicio de esta predica la infidelidad y la violencia son dos acciones inaceptables para el matrimonio son dos acciones que destruyen que meten a la familia en un caos total y en una de las situaciones más horribles que cualquier ser humano pueda vivir termina diciendo así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros si la característica maravillosa de Dios de ser fiel mora en nosotros entonces rechacemos totalmente la característica más clásica del enemigo que es ser traicionero ser traicionero es lo opuesto de ser siempre fiel si Dios es siempre fiel Satanás es siempre traicionero siempre tiene una artimaña para engañar a todos los que han decidido hacer un matrimonio sólido para toda la vida pero la Biblia dice resiste al diablo y él huirá de vosotros así que si en este momento usted está pasando una situación matrimonial tremenda terrible se siente asfixiado ya no quisiera saber de este tema matrimonial déjeme decirle que el Señor sigue diciendo que hay esperanza que hay esperanza que Jesucristo murió para restaurar todo matrimonio para perdonar todo pecado para que se cumplieran las bendiciones que él declaró para todo matrimonio en el capítulo 2 de Génesis para que se cumplieran en su vida en la vida de su esposo y eso también llegará a impactar y a bendecir a sus hijos si usted está en un estado de un sentimiento de vacío de estar en una situación etérea busque a Jesucristo él quiere ayudarle la verdadera felicidad se encuentra en el camino de hacer feliz a otro escúchelo bien la verdadera felicidad se encuentra en el camino de hacer feliz a su esposo y a su esposa de hacer feliz a la mujer a la compañera de su juventud a la mujer de su pacto he descubierto esto en mi vida propia el Señor me ha dado felicidad a través de buscar el beneficio y el bienestar de mi amada esposa ese es un concepto que ninguno de nosotros debemos olvidar si nos casamos buscando la felicidad y llegará a tu vida el día que busques la felicidad de tu cónyuge antes que la propia la derrota matrimonial no es la sentencia final es solo un capítulo en la vida de muchos matrimonios que debe ser cerrado y empezar con una nueva oportunidad en Cristo Jesús te pido por favor aquí en pantalla aparece nuestro número de teléfono puedes llamarnos puedes escribirnos yo quiero ayudarte yo quiero servirte yo quiero enseñarte que más cosas enseña la palabra del Señor para que tu matrimonio si está en una crisis tremenda sea restaurado a través del amor la bendición el perdón que Jesucristo nos regaló a todos que tengas un excelente día que la gracia del Señor y todas sus bendiciones reinen y sean derramadas sobre tu matrimonio nos vemos pronto y sean derramadas y sean derramadas y sean derramadas